Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Durante los primeros días del mes de abril, México ha recibido casi 1.700.000 vacunas envasadas para continuar con la campaña de vacunación en las 32 entidades del país. La noche del jueves 1 de abril, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1.208.700 dosis de AstraZeneca. Este embarque es el complemento del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos por el que nuestro país recibió poco más de 2.700.000 dosis de vacunas envasadas de esta farmacéutica. A este arribo se suman 487.500 biológicos de Pfizer-BioNTech que llegaron este lunes 5 de abril procedentes de Bruselas, Bélgica, con una escala en Cincinnati, Estados Unidos. Con estos embarques del 23 de diciembre a la fecha, nuestro país recibió un total de 14.222.950 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics y Sputnik V del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A estas dosis se suman 940.470 vacunas CanSino que fueron envasadas en Querétaro, lo que hace un total acumulado de 15.163.420 biológicos aplicables. De esta forma, la estrategia de vacunación avanza en todo el país para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19.